El cierre de locales comerciales durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a raíz del coronavirus comienza a impactar en Colonia. La Asociación Comercial da cuenta de que por lo menos 20 comercios ya no abrirán sus puertas de forma definitiva. Nosotros actualmente por la Asociación Comercial, socios de la Asociación Comercial, somos 258 socios. Pero ya han cerrado un 8, un 7% más o menos de los socios que tenemos, han cerrado sus puertas. La Asociación Comercial de Colonia mantuvo una reunión con la Ministra de Economía, Susana Arbeleche, y le hicieron algunos pedidos concretos. Entonces las cosas que le decíamos nosotros, pues a los aportes patronales, que lo pasen hacia más adelante en cuotas y sin intereses, puede ser el descuento de la UTE y OCE, los entes del Estado, que no sean comercial, que eso lo estamos luchando hace años con la Asociación Comercial, que no sean comerciales. Piden una tarifa que no sea tarifa comercial. Claro, que sea tarifa familiar, que se va a subir, porque la verdad que pagas el doble. Hay comercios que pagan, dice consumo, 268 pesos de agua y pagan 1.620. Entre el tarillado variable que es por 2 y todo es por 2. Entonces por lo menos ese tipo de ayuda para poder susistir. En el departamento de Colonia se estima que hay unos 3.000 trabajadores en seguro de paro. Muchos se preguntan qué pasará en las vacaciones de julio. Calles que habitualmente son transitadas por cientos de turistas, hoy permanecen con este silencio que verdaderamente llama la atención. Así se ve hoy el casco histórico de Colonia del Sacramento. Algunos comerciantes se preparan para reabrir sus puertas en los próximos meses, con optimismo y con mucha incertidumbre. La verdad que para mí va a haber gente, la gente de los uruguayos nos gusta pasear. Entonces es un buen momento de venir para Colonia. Esto es una ciudad muy linda. Nosotros que vivimos siempre paseamos y seguimos enamorando, ¿no? Así que uno que viene de turista también puede disfrutarlo. Es un lugar ideal para viajar acá en Uruguay. Entonces esperar a que vengan, invitarlos a que vengan. Yo tengo mucha esperanza y hay que aprontarnos para cuando realmente abran la frontera, que ahí sí es un lugar ideal para que vengan de todas partes del mundo. Entonces esto va a ser como una readaptación leve como para aprontarnos para cuando venga de vuelta lo fuerte. Desde Colonia del Sacramento, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias. 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 Gracias.